Entonces, desde esta publicación, creo que fue en 2011, está ahí en el slide, realmente no se indica el trasplante al diagnóstico inicial en pacientes de riesgo bajo. Pero hay una cosa importante también, muchos pacientes que pensamos que tienen riesgo bajo con IPSS o con IPSS-R, en realidad pueden tener riesgo alto al chequear mutaciones somáticas. Entonces, realmente es muy difícil, realmente es lo que pasó con este paciente, este paciente en específico, por ejemplo, hizo una segunda opinión en Moffitt, tercera opinión en Memorial Sloan Kenyan, cuarta opinión en MD Anderson, quinta opinión en City of Hope, sexta opinión en Fred Hutchinson, séptima opinión en Holanda y la octava opinión en Alemania, porque realmente no sabía lo que hacer y quería opiniones de opiniones de opiniones. Y realmente al final lo que se decidió fue, mira, eso es lo que es, eventualmente va a tener una indicación para trasplante, usted tiene un donante, es lo que usted realmente decide hacer. Entonces, creo que lo más importante realmente es tener una comunicación muy abierta con el paciente, explicar exactamente lo que hay disponible, los dados en la literatura y intentar mezclar lo que es en la literatura y lo que el paciente desea, ¿verdad? Solamente un comentario al respecto, desde mi punto particular de vista, yo no soy un trasplantador ni mucho menos, soy un clínico obviamente, pero número uno, el trasplante está asociado con una gran morbilidad, está asociado con una gran mortalidad, específicamente a los genéricos, y no solamente por el trasplante, propiamente dicho, pero también por el GVHD agudo, GVHD crónico, y a pesar de todo eso, no hay garantía que el paciente se va a curar, no curamos al 100% de los pacientes, ¿no? Entonces, uno tiene que balancear los riesgos de volver al paciente un problema inmunológico, inmunologic cripple, ¿no? Hasta cierto punto, entonces uno lo vuelve al paciente con GVHD agudo, crónico, y no lo está curando al paciente, ¿y para qué desde el principio? Entonces, yo estoy de acuerdo que pacientes que más probablemente vivan más tiempo sin trasplante que con trasplante, entonces yo creo que es muy importante la estatificación de riesgo adecuada, y obviamente mayor el riesgo, entonces vale la pena, porque el precio a pagar por el trasplante ya es más grande o menor que el precio que se está pagando por la enfermedad, propiamente dicho, ¿no? Te quisiera aprovechar la oportunidad de preguntar por su experiencia, me queda muy claro en el uso de ajuste de bifosfonatos en mieloma cuando no hay un escenario de urgencia, en el caso de una hipercalcemia maligna que no mejora con líquidos o esteroides, bueno, está descrito bastantes dosis de bifosfonatos, dosis de 4, dosis de 8, aumentar infusiones en pacientes con hemodiálisis, ibadronato, pamidronato, ¿cuál podría ser su mejor recomendación en pacientes que no tengan acceso a adenosumab o solamente esperar con la diálisis o qué es lo que usted daría? Bueno, obviamente hay de hipercalcemias a hipercalcemias, ¿no? Entonces hay hipercalcemias que uno con hidracción sola se mejoran, hay medicinas que uno de la calcitonina y con eso funciona, y hay pacientes que necesitan realmente más, más, un tratamiento mucho más agresivo. Entonces, bifosfonatos, lo que yo mostré ahí no es para que no uses bifosfonatos, simplemente es para que los uses y sepas, ¿no? ¿Qué potencial, qué efectos secundarios potenciales adicionales al daño renal que ya está causando la enfermedad puede dar el uso de bifosfonatos? Nosotros usamos bifosfonatos todo el tiempo. Si el paciente está en el outpatient, ¿no?, ambulatorio, se le da ácido soledrónico, porque es más rápido. Si el paciente está admitido en el hospital, se le da pamidronato, porque es más despacio, son 4 horas de infusión. Lo que sí hacemos es disminuir un poco la dosis, dependiendo, ¿no?, y para no darle muy altas dosis de pamidronato, porque eso está más claramente asociado con problemas de glomerosclerosis focal segmental. Entonces, se le da menos dosis, pero se le puede dar más frecuencia, pero a menos dosis. Entonces, no es realmente la razón de decirte que no uses, simplemente de que pueden haber complicaciones y para eso se hace el ajuste de las dosis de bifosfonatos. Ahora, obviamente, para pacientes que tienen hipercalcima maligna asociada con mieloma, el tratamiento de la enfermedad es lo que va a hacer al paciente mejorar. Uno, tú puedes gastarte todo tu presupuesto en bifosfonatos y en diálisis, pero si al paciente no se le comienza el tratamiento para el mieloma y no responde al tratamiento para el mieloma, porque unos pacientes no responderán. Unos pacientes están terminales y así es como se mueren, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la llave, es darle al paciente un tratamiento que le funcione. Y si va a funcionar, entonces el calcio va a bajar solo. Yo soy el doctor Gabriel Chávez y quería hacer mención de una variante muy dramática en el tratamiento de las mielodisplasias, que son las leucemias mielomonocíticas crónicas, que tienen su clasificación especial, que tienen su score especial, que empiezan a surgir como un problema aparte y que tienen, pues, tanto su fase, sus enfermedades proliferativas o sus fases displásicas. Y yo quería preguntar en relación a un caso con una porción proliferativa muy importante, con gran infiltración hasta piel o vaso, etcétera, una gran actividad proliferativa. Esos casos es muy difícil tratarlos porque, pues, está la hidroxiburea, el tratamiento antiguo, y están mutando a diversos tratamientos, no precisamente a quimioterapia sistémica, como la leucemia aguda, sino a citidina o decitabina, ese tipo de cosas. Habría, tengo un paciente que está mutando así a un tratamiento con la citidina. Habría la forma de asociar la citidina a otro medicamento porque es muy difícil de frenar la actividad monocítica, por monocítica en todos los tejidos, aun cuando he usado en forma secuencial hidroxiburea y citidina, están juntas ahorita y no ha sido posible frenar muy bien la actividad, aunque estamos empezando, empezando el tratamiento con la citidina, paciente que no es candidato a trasplante. Bueno, hay algunos problemas con esos pacientes, son realmente el facto de los conteos fuera de control, y hay respuesta a la citidina isolada, usada sin ninguna combinación. En muchos casos, los pacientes van a tener esplendomegalia importante, y en muchos casos con esos pacientes, yo he utilizado también Jackify. Y con alguna paliación de la esplendomegalia, hay un poquito más de problemas con citopenias al combinar el Jackify con la citidina, pero es factible, es posible. Muchas veces la hidroxiburea va a ayudar por un tiempo, principalmente al combinar con prednisona, la combinación de hidroxiburea y con prednisona ayuda mucho en esos síntomas de la enfermedad, la esplendomegalia, la infiltración en la piel. La respuesta a los IMIDs es muy difícil. Talidomida presenta una respuesta, pero generalmente no es muy bien tolerada. El beneficio es que no tiene citopenias muy severas. La respuesta a la halidomida es cuestionable. Generalmente entiendo, pero muchas veces hay problemas con citopenia y no hay una respuesta muy buena. Y la respuesta a la halidomida también no es muy clara. Parece ser un poco mejor que la halidomida.